¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Vaya partidazo tendremos, ya que el equipo del Monterrey se enfrenta a los Tigres en el Clásico Regio. Amigos, dejen ahora mismo su buen like, denle me gusta a este video si creen que los rayados del Monterrey vencerán a los Tigres. Amigos, regalenme un minuto de su tiempo, ya que les voy a explicar cómo ver este partido totalmente en vivo. Y es que, como sabemos, este partido únicamente va por televisión de paga, y así que si tú no te lo quieres perder, suscríbete a este canal, y una vez que te hayas suscrito, activa la campanita de notificación, esto amigos, para que no se pierdan de ninguno de nuestros partidos. Y bueno amigos, tremendo partidazo tendremos, ya que el día de hoy se juega el Clásico Regio, y bueno, este partido se va a jugar el sábado 20 de agosto, y de inicio en México a las 8 de la noche. Amigos, por un lado tenemos al equipo local, el equipo de Monterrey, viene de empatar a uno en su visita contra Toluca. Actualmente se encuentra en la segunda posición, el equipo de Tigres por su parte, se encuentra en la tercera posición de la tabla general, y bueno, su partido anterior no lo jugó, ya que iban a jugar ante Chivas y fue reprogramado. Y bueno amigos, el Clásico Regio entre Monterrey y Tigres, únicamente va por la señal de Fox Sports, va por la señal de Fox Premium, o bien, puedes buscarlo por YouTube o por Facebook. Amigos, hemos llegado al final de este video, no olviden dejar su like, y sin más que agregar, nos vemos por un próximo video.